El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que a partir del jueves todos los colectivos y trenes del área metropolitana no podrán transportar a nadie que esté parado. Solo podrán trasladar a pasajeros sentados. Habrá un sistema de control muy férreo desde la CNRD para que la medida se cumpla, aseguró el funcionario en una conferencia de prensa realizada este martes al mediodía en Casa Rosada. La medida, que estará vigente hasta el 1 de abril, busca evitar grandes concentraciones de personas en medio de la pandemia del coronavirus en esta misma línea. Otra de las restricciones anunciadas por el ministro fue la de los viajes de larga distancia y vuelos de cabotaje, que directamente quedarán prohibidos entre el viernes y el miércoles. Estamos hablando con el gobierno de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires para coordinar estas medidas. Estamos en una situación muy difícil y tenemos que cooperar. Sostuvo Meoni a pesar de que hasta el momento no hubo definiciones del gobierno porteño, se prevé que se adoptará una medida parecida en los subtes, el servicio continuará funcionando pero habrá nuevos criterios para que haya menos pasajeros en los vagones según el último informe oficial. Hasta el momento 65 personas contrajeron coronavirus en la Argentina, de las cuales dos quedaron sin vida. Además, hay cientos de casos en análisis. Los especialistas coinciden en que es fundamental desacelerar los contagios para garantizar un efecto conveniente del sistema de salud.